Hola a todos, soy Jesús Medina, ilustrador, diseñador gráfico y creador, entre otras cosas, del proyecto Héroes de la Hispanidad. Hoy es 31 de diciembre y espero que el 2023 para vosotros haya sido un buen año. Para mí ha habido buenos momentos, pero también malos. Entre otras personas perdí a mi tía, a la que mando un beso, a donde quiera que esté. Y bueno, por eso este año nuevo solo os voy a desear una cosa. Salud. Porque sin salud, cualquier otro propósito o deseo que tengáis en la vida carece de sentido. Así que nada, sin más, con este vino de Isabel de Madrigal, os deseo a todos mucha salud y un feliz 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!